Aquí vemos a la policía, cómo se ha ido mientras a mí me parten la cara. Me imagino que la policía municipal no me va a reventar, así que voy a preguntarles por qué no han venido a protegernos cuando estamos tratando de ejercer nuestro derecho a la libertad de prensa. Buenos días, agentes. Buenos días, agentes. Buenos días, agentes. Es que cada vez se van ustedes más lejos. Agentes, me acaban de partir la cara. Me acaban de partir la cara los CDRs. Y ustedes están yendo. ¿No van a proteger a la prensa? ¿No creen en la libertad de prensa o solo están con los independentistas? Agente, me acaban de partir la cara. Voy a poner denuncia. Voy a poner denuncia. Agente, ¿no me van a proteger ustedes, agentes? Tiene una ambulancia, una 3-4, a plazo de Pinaona, por el periodista InterEconomía, que ha sido agredido. Ah, y entonces, ¿usted sabe que ha sido agredido y por qué no me protegen? Yo no le he visto a usted si le ha pegado abajo. Estoy gritándoles eso. ¿Usted está ahí abajo? No, no. ¿Y se mete abajo en una manifestación que corre peligro? Ah, que corre peligro. Usted ha de dar la medida de comunicación, pero con seguridad para usted mismo. Le he pedido una ambulancia. Aguarde aquí que le ha tenido la ambulancia. Y yo le he pedido que me protejan. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Usted ha bajado. No, no, pero ¿por qué? Ustedes estaban ahí en el semáforo. ¿Tienen miedo a los independentistas? No, yo a usted no le he visto que le han agredido. Si está en medio, no estoy haciendo una entrevista. No lo ha visto. No lo ha visto. No lo ha visto. Eso es lo que hace ahora mismo el separatismo. No ver. No ver. Y decir, apreteu. Feu ve de apretar. ¿Qué? Hacer preguntas. Dentro de una manifestación que es contraria a usted, a su política, por así decirlo. Usted va a hablar de política como policía. No voy a hacer ninguna declaración, señor. Ya lo está haciendo. Le digo ahí que espere una ambulancia. ¿Sabe lo que pasa? Que yo he hecho mi trabajo y usted no está haciendo el suyo. ¿Quiere ser usted atendido por una ambulancia? Sí, usted la ha llamado. La he llamado. Sí, pero es que la ambulancia va a hacer su trabajo y el que no ha hecho su trabajo es usted. Porque se ha venido aquí atrás mientras esos... Yo no me he ido a ningún lado. Yo me quedo en el punto que a mí me han ordenado quedarme. Usted se ha metido en medio de una manifestación sin avisar a nadie. Al final es esto. Claro, yo me he metido con la prensa. Ya está. ¿Nos ha requerido que le acompañemos? Entonces está bien que me peguen. Que yo no le he visto que a usted le han pegado, señor. No, pero está justificando que me peguen los cederos. Que yo no le estoy justificando nada. Eso lo está diciendo usted. Yo no le he dicho a usted que se meta en ninguna manifestación. Usted ha bajado y se ha metido. No nos ha dicho ni que bajaba. Con lo cual usted asume riesgo como profesional. Bueno, pues, ¿me puede usted acompañar? Quiero ejercer mi derecho. ¿Se puede usted quedar aquí? ¿Se puede usted quedar aquí que viene la ambulancia? Sí, te oigo, Gonzalo. ¿Me puede usted acompañar? No haga política conmigo ni haga prensa conmigo. Por favor, se espera, por favor, que venga la ambulancia. ¿Me puede usted acompañar? ¿Se puede esperar? Acompáñenme, por favor, agente. Yo he estado viendo la agresión. ¿Eh? ¿Usted está viendo la agresión? Sí, tú ibas provocando. Ah, yo iba provocando. Tú también has pegado a quien te han agredido. Yo he pegado. Yo he pegado. Vale, gracias, señor. Gracias, señor. Yo no puedo discutir con alguien que es... Agente, agente, ¿me pueden acompañar? ¿Me pueden acompañar? Quiero hacer mi trabajo. ¿Me pueden acompañar?